La custodia de Tierra Santa, en colaboración con autoridades italianas y egipcias, organizó un proyecto humanitario para llevar a Italia a más de 100 niños de Gaza para que reciban atención médica. A causa de los bombardeos constantes, el tratamiento de estos menores en los hospitales locales ha sido imposible. El proyecto espera poder ayudar a los niños a cruzar la frontera con Egipto y viajar hasta el aeropuerto romano de Ciampino para después distribuirlos en distintos hospitales italianos. El bambino Yesudé Roma, por ejemplo, acogerá el primer grupo, otros recibirán asistencia médica en hospitales de Florencia, Genova y Bolonia. Este proyecto se ha podido realizar con mucha discreción gracias, entre otros, al vicario de la custodia de Tierra Santa, Ibrahim Faltas, quien dijo que tuvo que realizar una intensa actividad de mediación con palestinos, israelíes y egipcios. Gracias.